Vamos a hablar entonces de Diego El Cigala, un nuevo dominicano, porque ya él vive aquí hace mucho tiempo. Y resulta que Diego tiene una nueva fecha ya anunciada para presentarse en el anfiteatro municipal Nurín Sanyei. Será el 21 de mayo a las 8 y media de la noche. El show se va a llamar Lágrimas Negras y Tango. Y como saben, ya pueden adquirir las boletas en el anfiteatro directamente a varios precios. 4.000 en Special Guest, 3.000 en Platea de VIP y 2.000 pesos en la Platea Regular. Así que ya lo saben, quienes gusten de la música de Diego El Cigala, pues se dan su viajecito al teatro de Luis Sanyei. Que esta mañana conversé con Tessy Sánchez, que es quien está administrando el anfiteatro, y me dio un par de primicias para famosos insights. Y me dijo que viene El Divo, que viene Julieta Venegas, viene Andrés Cepeda y muchos más al anfiteatro. Me gustaría que El Cigala hiciera algunas versiones de merengue o algo así. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Ya que él está tan integrado. Están dominicanos, están aplatonados.